Estamos trabajando bastante para mejorar el sistema de salud pública, pero va a ser mejor que el de Dinamarca, aunque no les guste a los adversarios. Mejor, mucho mejor. Y me doy cuenta de cuánto se robaban y del enojo que tienen por no seguir robando. No quieren dejar de robar. Resulta que tomamos la decisión de unir toda la compra y la distribución de medicamentos de todo el sector salud, del IMSS, del Issste y ahora del IMSS bienestar. Y toda la compra y la distribución la va a hacer una empresa. Es Virmex. Hace como tres días entra en vigor un acuerdo para que Virmex, así como compra y distribuye, si el Issste no tiene medicamentos o le faltan 10 medicamentos o 5 medicamentos y los tiene el seguro, Virmex puede usarlos, los del seguro, para que no falten en el Issste. Si no los tiene el IMSS bienestar y los tiene el Issste, se le envía al IMSS bienestar, porque se une todo.